Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como activar modo ahorro en Realme GT2 Abrimos aplicación ajustes, aquí bajamos la lista, abrimos pestaña batería Aquí más abajo vemos opción modo ahorro de batería, pulsamos solamente aquí Y aquí como vemos modo ahorro de batería y solamente activamos Y así ya como vemos hemos puesto modo ahorro, pero también se puede hacer de otra manera más fácil Solamente iremos aquí en pantalla de inicio y deslizamos aquí dos veces Aquí en barra de estado tenemos que encontrar opción modo de ahorro de batería Y aquí como vemos tenemos aquí en la derecha y solamente pulsamos, aquí podemos activar o desactivar Y es todo, mucho es para ver este video, dejadme un gusto en comentarios Hasta la próxima